Vamos a volver a la Universidad de Colombia, donde la policía esta noche desalojó estudiantes que acampaban allí en el campus, así como un grupo que había ocupado el Hamilton Hall desde anoche. Son las 11.10 minutos y conectamos una vez más con nuestro Alfredo Acosta en vivo, para que Alfredo nos cuentes cómo está el panorama a esta hora. Darlene Alejandro, solamente dentro del Hamilton Hall fueron arrestadas más de 40 personas, esto de acuerdo con los últimos reportes de parte de las autoridades. En este momento todo luce calmado, todo luce tranquilo, la policía de todas formas permanece apostada justamente en los alrededores de la universidad. De hecho, en este momento acabamos de ver cómo un agente de la policía ha salido de la universidad y vemos a lo lejos, dentro del campus de la universidad, cómo algunos policías se mantienen básicamente patrullando y tratando de confirmar que todo esté limpio, que todo esté en orden dentro del campus universitario. Recordamos que hace semanas que ya campamentos se habían establecido en los jardines de la universidad y anoche o en la madrugada del día de hoy, estudiantes se habrían tomado este edificio, Hamilton Hall, un edificio emblemático que dicen los manifestantes, ya es histórico que se ha tomado por estudiantes que están teniendo demandas a la universidad. Y justamente vamos a escuchar la reacción de una de esas estudiantes, una de esas manifestantes que ha estado protestando durante las últimas semanas en las inmediaciones de la universidad de Colombia y que explica bien claro su parecer con relación a esta irrupción de la policía, a esta operación policial que se ha llevado a cabo durante la noche del día de hoy. Por segunda ocasión, en cuestión de días, la policía de la ciudad de Nueva York ingresa a la universidad de Colombia, esto a petición de la propia universidad para tomar el control de lo que estaba pasando allí. Escuchemos lo que nos dijo esta estudiante. El problema con la policía en Estados Unidos es que muchas veces utiliza más violencia de la que debería para arrestos con estudiantes. En este caso es deplorable el hecho de que hayan utilizado la fuerza de esta forma. Creo que se pudo haber llegado a negociación de otra manera. Y para tomar el control del Hamilton Hall, Darni y Alejandro, la policía utilizó un camión gigantesco que la propia uniformada apoda como el oso. Con ese camión ellos pusieron unas escaleras y entraron por una de las ventanas del segundo nivel de ese edificio, el Hamilton Hall. Y allí fue cuando tomaron el control, arrestaron aproximadamente a 40 personas. Pero en total, dicen las autoridades, hay alrededor de 100 personas, 100 de estos manifestantes que han sido detenidos la noche de hoy. Alfredo, vaya jornada la que se ha vivido ahí en torno al campus de la Universidad de Colombia. Por lo pronto ya lo veía, las autoridades de esa institución han pedido al NYPD que permanezca en el lugar hasta por lo menos el 17 de mayo en previsión de cualquier otra eventualidad. Gracias por ese reporte y por esa cobertura de este operativo intenso, Alfredo.